Hola mi gente linda, mi gente preciosa, mis jardineros divinos del mundo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video a este hermoso canal, esta hermosa familia de Jardineando con Angélica. Mis amores, bienvenidos nuevamente. Les tengo un video que la verdad es como un poquito de preocupación que me dio, que he visto últimamente unos jardines que estaban hermosos pues por acá en Colombia, donde yo vivo, había mirado unos jardines espectaculares, divinos, florecidos, grandes y está haciendo una ola de calor que no, ni para qué les cuento. Es algo, he visto ahora último que he pasado, los jardines acabados, solo con las meras ramitas, sin hojas, sin flores, sin nada. Y la verdad uno siente un dolor y una tristeza porque nosotros sabemos y todos los que nos gustan las plantas, lo mucho quemamos a nuestras plantas y nos duele cuando se mueren nuestras plantas. Entonces mis amores, les tengo un video de cómo yo tengo las mías en esta ola de calor tan horrible que está haciendo, porque es un bochorno, un, ¿cómo les explico?, un calor, pero de esos que no corren y viento, un calor seco. Entonces les iba a dar como unos tips que yo hago ahora que está esa ola de calor tan fuerte, porque me dicen, vea, yo tengo plantas que me dicen, no, esas plantas son de clima frío. Pero no, vea que está esta ola de calor terrible y mis plantas siguen florecidas, frescas, pero usted debe tener estos cuidados con ellas. Les voy a mostrar estas plantas que vean cómo está el calor y miren cómo están de frescas y sanitas. Y ya les voy a ir diciendo qué les hago. Vean, yo las he mantenido así de preciosas, es, cogen ustedes hojitas secas, hojitas sol, hojitas secas, si no tienen hojitas secas pueden conseguir a serrín, pero de las de serrín que ya viene más gruesito, no del menuditico, sino del que viene más gruesito, así como este. Ustedes lo que van a hacer es, vean, cogen, vamos a hacerle aquí a esta plantita, porque va a ser un video, pues, más bien corto que les voy a hacer. Quiero es que ustedes lo hagan para que sus plantas estén preciosas. No se les mueran, por Dios bendito, porque eso es un dolor, eso es una catástrofe. Entonces, vean, ustedes cogen sus hojitas secas y se las echan encima del sustrato. ¿Para qué le vamos a hacer esto? Para que ellas retengan un poco la humedad y mantengan húmedas, pero no encharcadas, ya saben. A ellas les gusta mucho estar húmedas, ¿por qué? Porque esto les va, ¿para qué les sirve estas hojitas? Ellas las va a mantener frescas. Entonces, ellas no se van a entristecer, van a seguir su proceso de floración, saliendo sus hojitas. Entonces, yo las lleno así todas, todas las lleno de hojitas secas. Y después cojo y las riego con urea. Ya les voy a decir cómo lo van a hacer. Entonces, vean, esta es urea, pero ustedes no se lo recomiendo que la cojan y se lo apliquen en el sustrato así, sino que cojan en un litro de agua, ustedes cogen una cucharadita de urea. Ya saben, si son dos litros, pues obviamente le van echando cucharaditas. Pero sí es recomendable de que lleven pues como la medida que es, porque si ustedes se la echan muy cargada, le puede estar quemando sus plantas. Si usted quiere cuando haga esto, métale el dedo para que vea aquí al agua, que esto se pone frío. La urea es una gran fuente de nitrógeno. Entonces, esta urea nos va a servir ¿para qué? Para mantener fresco el sustrato de nuestras plantas, más que todo en esta época de calor. Y además es un fertilizante que lo utilizan en la mayor parte del mundo, porque es un fertilizante de que es muy bueno para estos climas y también para estos tiempos que son tan calurosos para que mantenga fresco el sustrato. Y así la planta le sirve igual, tanto para su follaje como para su floración. Entonces, después de que ya esté totalmente disuelta la urea, usted coge y riega ya el... Este es un... es granulado, pero él se desvanece de una vez. Si fuera de pronto como el triple 15, ustedes sí lo dejan de un día para otro para que se desvanezca totalmente. Pero la urea sí se desvanece de una vez. Entonces usted coge y empieza a regarla. La riega, la deja bien húmeda. Otra cosa, no vayan a echarle esto cuando la planta esté seca. La planta tiene que estar húmeda. Como yo esta plantita la regué anoche, entonces ella todavía está húmeda. Y así es que le vamos a hacer el riego con la urea. Porque si usted se la echa con la planta seca, se puede estar quemando sus raíces. Entonces, si vamos a hacer un bien, le terminamos haciendo un mal a nuestra planta. Bueno, entonces, así, de esa manera, mis amores, ya voy a seguir con el riego de todas. Porque sí voy a regarlas a todas. Yo las estoy haciendo este proceso cada 20 días. Porque está así el calor. Porque está el verano tan fuerte. Pero si es una época normal, que está el clima, que no está tan caliente, usted se lo puede hacer. Personalmente, yo casi nunca las fertilizo con químicos. Lo que hago es mantener un sustrato muy orgánico, muy nutrido. Pero no les estoy echando todo el tiempo fertilizantes. Ahora, si toca, ¿por qué toca? Si las queremos tener bonitas y que no se nos vaya a acabar el jardín. Bueno, entonces, ya ahora voy a seguir regándolas a todas. Y aprovecho, aquí que voy regándolas, y les voy mostrando estas hermosas begonias. Vean cómo están desflorecidas. Están hermosas. Tienen un follaje hermoso. Entonces, quería también que miraran que estos tratos, o estos cuidados, o estos tips que yo les estoy dando con tanto amor y cariño. Vean que en mi jardín, en mi jardín ha funcionado. Yo siempre les muestro, les comparto lo que en mi jardín funciona, lo que yo pruebo. Y la verdad digo, sí, esto es verdadero. Y esto les va a servir a todos los jardineros. Entonces, por eso les los comparto. Miren estos besitos tan lindos. Cómo están de preciosos, con su follaje, con su floración. Y eso que aquí, en este lugar, la verdad les da muchísimo calor. Bueno, les muestro aquí estas euforbias también. Aunque estas planticas sí resisten muchísimo, pues, el calor, el sol directo. Pero quería mostrársela como estaba de linda. Vean estos novios. Estos novios también les da el sol aquí a partir de las 10, 11 de la mañana, más o menos, hasta las 5 de la tarde. O sea, están expuestos a muchísimo calor todo el día. El sol está, la verdad, bien candente aquí dándoles a ellos. Pero vean, yo les hago todos estos cuidados. Que de pronto son cuidaditos muy básicos. Pero estas planticas, la verdad, lo agradece mucho. Porque, vean cómo están de lindas. Si yo solo cogiera ahí, ¿no? Que como está haciendo calor, cojo y las riego. Solo le echo agüita y ya. Listo. Ellas van a estar de pronto, ¿cómo les dijera? De pronto van a estar vivas, pero no van a tener su follaje así de bonito y su floración también linda. En cambio, que si usted le hace estos cuidados, ellas van a estar a soportar un poco más el calor. Por ejemplo, vean las begonias. Las begonias que dicen, no, eso se dan, es en clima frío. Eso en clima caliente no se da. Y vean, esta temperatura que está haciendo acá y le está dando el sol y todo. Y vean cómo están de lindas estas begonias. La verdad, no es porque sean mías. Pero, estas plantas están muy hermosas. Vean esta bailarina, que fue la que le hicimos todo este proceso. Porque ella si no se lo había hecho. He estado en estos días haciéndole todo este mantenimiento a ellas. De echarles, y hacerles pues como todos estos truquitos o estos consejos. Y también quiero que los hagan en sus jardines. Quiero que lo apliquen. No solo de pronto que lo vean aquí en el video. Sino que también los apliquen en sus jardines para que no dejen acabar sus flores. Si son de follaje también se lo pueden hacer. Si están en el interior de su casa. Y dentro de casa, porque a veces también dentro de las casas hace muchísimo calor. Por lo menos aquí dentro de la casa es súper caliente. Entonces, también yo le estoy haciendo a mis planticas de interior. También les estoy haciendo este mantenimiento. Para que ellas soporten este calor. Esta begonia me parece espectacular. Quería mostrarles como un poquito, pues así por encimita de cómo estaban. Para que ustedes se dieran cuenta lo hermosas que están. Lo florecidas que están. A pesar de tantas adversidades con este calor. Hasta miren las mascoticas. Las niñas, las consentidas de la casa están que no se aguantan el calor. Y ellas se meten donde vean que esté más fresquito. Ahí van ellas metiéndose. Porque también no aguantan. No aguantan ese calor a toda hora. Las ven con la lengüita afuera. Vea princesa, hoy está triste, aburrida y amargada. Porque a ellas no les gusta el calor con esa cobija tan grande que tiene. Espero, mis amores, que les haya gustado el video. Se los hice con mucho amor, mucho cariño. Porque quiero que todas sus plantas estén sanas, estén hermosas. Entonces, se me cuida mucho. Que Dios los bendiga. Se les quiere demasiado. Si les gustó el video, denle un super like. Me dejan un comentario. Y no se les olvide suscribirse en el canal. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video.